¿Qué es el libro de Montechingolo? Hace 45 años, o en conmemoración por los 45 años, edité un libro fotográfico, un libro que recoge testimonios, fotografías de archivos, fotografías actuales, de lo que fue el intento de copamiento al Batallón 601 de Montechingolo, en donde hoy funciona el Parque Tecnológico Industrial de Quilmes, en las calles Caminos General de Ograno y Coronel Lynch. Es un libro que se compone de 120 páginas, en donde las fotografías actuales con el archivo se entrecruzan con el testimonio y con los retratos de quienes fueron los protagonistas, tanto los guerrilleros del ejército revolucionario del pueblo, como ex conscriptos del Batallón 601 y del Regimiento Nº 7 de La Plata. ¿Y cómo es que se te... o sea, las motivaciones que te llevan a hacer el libro? ¿Cuáles son las motivaciones, el porqué, la razón? El motivo principal fue porque mi viejo, desde chico, siempre me contó la historia, porque fue un episodio que quedó guardado en la memoria de los vecinos y de las vecinas, no solo de Quilmes ni de Montechingolo, sino de Avellaneda y de todos los municipios que hacen al conurbano bonaerense, porque si bien se llama o se tituló la Batalla de Montechingolo, fue precisamente una batalla, porque no ocurrió solo en un lugar, sino que ocurrió en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en donde se produjeron los cortes de todos los puentes que comunican Capital Federal con provincia, por ejemplo, para evitar los refuerzos tanto policiales y militares del ejército y la policía desde Capital hacia provincia. ¿Tenés idea de lo que fue esta batalla, las bajas que hubo, la cantidad de gente que... que bueno, las bajas en sí, lo que sucedió? Sí, hubo 53 bajas de la guerrilla, del ejército revolucionario, y hubo 7 bajas de los soldados, de los cuales 4 eran conscriptos, y una cantidad de vecinos y de vecinas muertos, jamás contabilizadas hasta el día de hoy, y hoy actualmente en el cementerio de Avellaneda yace el panteón en homenaje a los caídos de Montechingolo desde la guerrilla. Bien. En cuanto al libro, todo el trabajo, la edición, la recopilación de material, ¿te llevó mucho tiempo lo que es toda la parte armado, editorial? ¿Cómo fue todo ese trabajo? ¿Qué fue lo más árduo que te... lo que más te costó? Lo que más me costó fue el proceso, el proceso de recolección del archivo. Fue un trabajo que me llevó 4 años, el trabajo en sí, el libro fue solo el trabajo de unos meses, pero el trabajo y la recolección del archivo, de los distintos periódicos, noticias, fotografías, me llevó 4 años. Eso combinado con las entrevistas, incluso he viajado a Salta para entrevistarme con un sobreviviente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y la editorial encargada de este proyecto es VEX, fotografía latinoamericana, a cargo de Jorge Pixini, de Bariloche. Es decir, que trabajamos el libro a distancia, en estos tiempos remotos. Y fue solamente un trabajo de unos 4 o 5 meses, pero porque ya el trabajo venía maduro de hace 4 años y todo fue cantando por sí solo. Y lo que más satisfacción te ha dado este libro, este logro, por decirlo de una manera, ¿cuál es lo que más podés destacar de todo el trabajo? No, principalmente una cuestión a nivel personal es que este libro se concretó gracias a mi viejo. De hecho se lo dedico, mi viejo falleció ya van a ser 2 años y creo que este es un homenaje principalmente a él, pero después también al barrio. Y creo que el logro es que el libro recoge un público amplio. Porque no solo es para quienes le interesa la fotografía o para quienes están en ese mundo, sino que también para el propio vecino y vecina y para los historiadores, para la gente que se dedica a la historia.